Y en esta oportunidad estamos presentando un nuevo pack con un cura semilla diferenciado que se llama CKC Pack Full, que contiene tirancarbenazim más metalaxil. Esto es una alternativa al pack tradicional que contiene carbenazim y después tenemos un pack premium que tiene una molécula top, que es el desarrollo de sumitomo, que tiene el mayor espectro de control de enfermedades de suelo y compite en la línea de fungicidas premium. Paralelamente también estamos presentando la renovación de los convenios con el INTA, se volvió a renovar el convenio por 10 años más, con lo cual no solamente nos permite a nosotros estar físicamente dentro de la institución, es decir, dentro del INTA Castelar, es la única empresa que está dentro del predio del INTA Castelar, sino que a su vez a través de estos convenios el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola nos hace la supervisión y el control de calidad de la producción de los inoculantes, es decir, CKC es la única marca que tiene doble control de calidad, le ofrece una doble garantía al productor, una interna por el lado de CKC y otra oficial del INTA, con lo cual el productor tiene garantizado el resultado a campo. ¡Gracias!